Hola chicas, buenas tardes. Hoy les quiero compartir cómo es que yo hago estas tortitas de papa con queso. Nosotros lo acompañamos con una ensaladita de nopales y arroz rojo. Lo que yo necesité fueron cinco papas. Estas ahorita las vamos a pelar, a lavar y a partir. Tengo pan molido, dos huevos. Vamos a utilizar queso. Yo estoy utilizando queso asadero. Ustedes pueden utilizar panela, sal tierra, el que sea el que más les guste. Para los nopalitos vamos a necesitar dos jitomates, la mitad de una cebolla morada, dos chiles serranos, cuatro limones y un poquito de cilantro. Aquí ya tengo yo en una cacerola un poco de agua hirviendo y aquí es donde vamos a agregar nuestra papa. Vamos a agregar un poquito de sal para que se empiece a cocer. También vamos a poner a cocer los nopales y esto lo vamos a hacer con un diente de ajo, una mitad de cebolla, un poco de cilantro y con el mismo juguito que va soltando los nopales es que se va a empezar a cocer. Solamente hay que mover ocasionalmente para que no se nos vaya a pegar. Aquí yo ya había picado también la cebolla, el chile serrano y lo voy a poner a cocer con el jugo de cuatro limones. También es momento de agregar el jitomate, el cilantro. Lo voy a mezclar muy bien para también agregar ya los nopales previamente escurridos. Voy a agregar un poco de orégano, lo voy a triturar en la palma de mi mano y voy a agregar un poco de sal. Voy a mezclar para que se incorporen muy bien todos y miren aquí ya estaba listo. Encargué las tortillas a mi hijo y llegaron calientitas así que se me antojó hacerme un taquito. Igual me sirvió para probar y a ver qué tal habían quedado y no hombre quedaron riquísimos. Aquí yo también ya había empezado a aplastar la papa, a triturarla, a hacer el puré y lo voy a estar sazonando con pimienta y sal. También voy a agregar dos huevos. Recuerden que la papa ya tiene que estar fría para que esta no se les vaya a romper una vez que comiencen a hacer las tortitas. Vamos a estar agregando el queso. Este es dependiendo de cuánto quieren ustedes que lleve. Vamos a agregar el pan molido y este sí le van a ir tanteando o checando cuánto es lo que necesita. Yo me doy cuenta que mi papa ya está lista al momento que cuando los empiezo a hacer las tortitas ya no se me pegan a mano. Es la manera que yo me doy cuenta cuando ya no necesita pan molido. También me ayudo de un poquito de aceite. Lo unto sobre mis manos y es mucho más fácil hacer la forma de las tortitas. Miren, así es como se les tienen, les tienen que quedar. A mí de esta cantidad me salieron 20 tortitas de papa. Y en una cacerola con aceite previamente calentado las vamos a llevar a freír. Esto les va a llevar de unos 3 a 4 minutos para que se frían de cada lado. Y aquí ya es momento de voltear. Yo estoy cocinando a fuego medio para que también no se nos vayan a quemar. Y miren, aquí yo ya había freído todas nuestras tortitas. Les comento, me salieron 20, pero esto es dependiendo la cantidad, la forma y el tamaño que ustedes les quieran dar. Y miren, yo aquí ya me había servido mi plato y miren cómo funde el quesito. A mí me gusta utilizar mucho el queso asadero. También quedan muy ricas con queso panela y con queso saltierra, solamente que no funden de la misma manera. También lo acompañamos con su arrocito, sus nopalitos. Y pues bueno, también recuerden que acompañamos con una agüita fresca de Jamaica. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del video. Y si les gustó, no olviden compartir y reaccionar. Bye, chicas.